Entonces, ¿hacemos cuota para el 18? ¿Ah? ¿Con qué te ponés, Pancho? ¿Y tú, Nacho? ¡Con las mejores ofertas! 30% de descuento en vinos seleccionados 700 y 750 CC 30% de descuento en todos los piscos y whisky Y además aprovecha esta oferta exclusiva en Unimac.cl 30% de descuento en lomo vetado o liso Unimac, el supermercado de todos los asahitos